Vaya. Vaya papi. Ahora vamos a hacer los ex de acuario. Vamos a ver los ex de acuario cómo se van a comportar. Si regresan, si no regresan. Bueno. Dice una carta muy positiva. Dice que vas a resolver el problema. Un problema que tienes, ya sea legal o... Dice que estás sanando, sanando algo que te ha pasado. Algo que pasó. Quiere decir que estás olvidando el ex, me parece. Dice alguien tiene mucho amor para darte, pero... Puedes ser tú el que tenga amor para darle a alguien. Ese ex quiere volver hoy. Ese ex me da la ligera impresión que va a volver. Y parece que va a venir como que tomando, tomando bebida. Vamos a ver. Los ex. De acuario. Wow. Van a venir. Van a venir a hacer tu otra propuesta de amor. Ustedes los separaron. Ustedes no se separaron por gusto. Ustedes los separaron. Sí. Y es una persona farsa. ¿Viste? Es una persona farsa. Sí. Es una persona muy farsa la tipa que hizo. Es una persona de treinta y pico, cuarenta y pico de años. Y mujer. ¿Viste? También dice que era una relación estable. Dice la rueda de la fortuna va a girar algo para ti rápido. También dice que le hacían muchas como muchas maldiciones, como envidia. ¿Entiende? De envidia de verlos feliz, principalmente. Dice también que ahora no vas a resolver las cosas como antes. Ahora vas a tener trabas. No vas a llegar y resolverlo. No, te falta un papel. No, que mira que no, que tienes que ir por allá primero. Y así. ¿Entiende? ¿Entiende? A mí me parece que ese ex vuelve. Dice que tiene mucha intranquilidad. Y tú también. También fue, fue, fue por, por, ¿cómo se llama? Por traición. Tal vez te traicionaron. O tú, o tú traicionaste. Y entonces se puso el desbalance ese que se ha hecho. Dice por dos personas. Tenía dos mujeres o dos hombres. Rompió una relación estable para eso. O se fue con esa persona para hacer una relación estable. También. A ver, va, va a hacer fiesta. Vas a hacer, dice aquí que posible el ex diga, yo voy ahí, que puede ser que sea, que me diga que no. También. Dice que ha habido mucho como, mucha tristeza en los ex o en los acuarios. Te anda buscando esa persona. Tal vez para, para tener una conversación contigo. Porque dice aquí que ya está sanando, ¿viste? Y ya está comprendiendo las cosas mejor de lo que, de cuando pasaron. Dice, va a coger las riendas de su vida. Dice que él, dice que domina la situación. Dice, va a haber un sueño, una ilusión que vas, la vas a tener. También va a haber una comunicación contigo. Dice, un propósito tienes en tu vida que todavía no has cumplido. Dice, va a tener papeles legales. Dice también que hay una persona que es hipócrita contigo. Una persona que no, no te habla con la verdad. Es una persona que tiene doble cara. Dice aquí que tú te vas a empoderar, que tú vas a ponerte como tienes que ponerte. Ajá. También, vas a cerrar un ciclo, vas a abrir el otro. Vas a ir a un lugar desconocido. Dice, no te sacrifiques por los demás y nadie se sacrifica por ti. Dice, también, alguien piensa mucho en ti. Va a haber un nuevo comienzo. Va a haber un nuevo comienzo, pero va a haber una conversación. Posible sea, seas tú el que no lo quieras cuando regrese. Cuando él regrese, o ella regrese, tú le digas, no, ya, llegaste tarde. Dice, vas a tener abundancia. Vas a tener amor. Vas a tener amor. Para los que vengan, los ex que vengan, para los acuarios, para los acuarios va a tener amor. También van a enamorarse muchísimo. Dice, van a tener abundancia. Se van a encontrar muy bellos, muy bonitos los dos. Ya ustedes ya aprendieron lo que tenía que aprender. Que esa separación duele, ¿eh? Y como duele. Pues entonces, pónganse de acuerdo. No se contradigan tanto. Y no, no, no peleen tanto. Si regresa. Porque piensa mucho en ti. Dice, tienes un negocio, vas a agrandarlo, ¿eh? Ajá. Y se va a ver, va a ver mucha luz. Va a ver mucha paz. Mucha tranquilidad. Va a ver mucha alegría. Dice que hay apego a algo. Apego a algo. Que ustedes quieren. O apego a los ex. Que son lo que estamos hablando ahora. A ver. Ajá. Vamos ahora. Ahora. Vamos a ver para los ex de acuario. Los ex de acuario. Como ya están pasando. Esos ex van a viral. Los ex de acuario van a viral. Si van a viral, pues tiene que salir. Cartas buenas. Cartas buenas de amor y eso. Bueno, si tienen muchas ilusiones. Oye, que tienen muchas ilusiones en regresar. ¿Para qué lo sé? Tienen muchas ilusiones. Ajá. Pero dice también que te va a decir algo que tú has hecho que no está bien hecho. Dice, van a tener como... Como una discusióncita. De que tú hiciste, no de que yo hice. Y así. Pero bueno, por esa bobería no... La cosa no está tan mala. También dice que ese ex sufrió muchísimo. Porque se separó. Y tú también, por supuesto. Porque esto es lectura de los dos. Ajá. También sale de que sufrieron mucho, de que tuvieron solo, tuvieron falta de cariño, de paz, de tranquilidad, de amor, de estima, de todo tenía. Los ex de acuario. Así mismo. El pasado vuelve porque vuelve. Dice, vas a tener que hacer una toma de decisiones con los ex. Porque posiblemente venga un ex de un pasado pasado, bastante, y un ex de un pasado reciente. Posible de que tú te peleaste hace poco. Pero puede... Puede ser los dos. Vas a tener que tener una toma de decisiones entre los dos. El día. Aquí va a haber varios, aquí va a haber como varias proposiciones. Y va a haber un nuevo inicio. Un nuevo inicio porque regresa, o un nuevo inicio porque regresa un ex más atrás. ¿Entiendes? Pues dice que te quites las vendas de los ojos para que veas bien lo que tú vas a hacer y lo que vas a aceptar y lo que no vas a aceptar. Eso se pone en los planos sobre la mesa y hablan de corazón a corazón. Y así, para que no se fajen y no estén en desacuerdo. Vaya. Vaya, mi vida. Entonces, dice que va a haber una transformación, una renovación de ego. ¿Este? Ajá. Ajá. Aquí dice que hubieron, que hubieron tres personas. Sí. Hubieron tres personas. Pero se separaron. Y va a volver. Hoy sí. Él va a volver. Porque sí. Sí. Va a volver. Sí, señor. Va a volver. Y triunfante. ¿Qué cosa? Ajá. Ahora sale. Dice, va a venir una buena noticia. Oíste. Una buena noticia. Dice, aquí quieres venir a conquistarte de nuevo. Esa es otra cosa positiva de que el ex viene. Porque viene. Así de fácil. Ajá. Dice también que puede ser que venga un hombre casado. Oíste. Pero también dice que lo que siente es verdadero. O también viene el ex con lo que siente es verdadero. Ajá. Dice, va a cerrar un ciclo para abrir otro ciclo. Dice, no te sacrifiquen más. No te sacrifiquen más que... Que nadie, nadie, nadie te valora. Oíste. Dice, va a haber un nuevo comienzo. De que viene, viene. Para que ustedes sepan este acuario. El ex viene porque viene. Y va a venir ya sanado. Va a venir ya... Oh, wow. Hacerte una propuesta de amor. Dice que le tiene apego. Le tiene apego a ustedes. Va a haber un viaje. Va a haber un viaje y tal vez una mudanza. Tal vez cambien de casa también. Dice que alguien siente algo por ti. Dice, alguien siente algo por ti. Ajá. Y no te lo ha dicho, pero te lo va a decir. Te lo va a decir. Posiblemente sea el ex que no ha regresado. Mira, sí, qué bonito. Mira. Ahí hay mucha, mucha, mucha intranquilidad. Mira, aquí hay mucha intranquilidad. Y dice que está enamorado de ti de nuevo. Ajá. Entonces dice, hay mucha intranquilidad y... Dolor. Pero ya todo eso pasó ya. Ya todo eso pasó. Si están en una relación, los ex se van de la relación y vienen a usted. Para que lo sepan. Tremendo notición. Ajá. Ajá. A ustedes le echaron muchas cosas para que se separaran. ¿Viste? Para que se pelearan. Ajá. Para que tuvieran guerra uno con otro. Dice, para que tuvieran guerra de celos, de desconfianza también. No le hagan caso a sus amistades. No le hagan caso a nadie. Tomen las decisiones ustedes solos. Ustedes solos. No tienen que preguntarle a nadie. Así de fácil. Dice, si va a haber entrada de dinero, va a haber estabilidad. Y si va a haber un nuevo comienzo, pueden quedar embarazadas, van a coger las riendas de sus vidas. Y van a ir a un lugar desconocido, posiblemente ese lugar desconocido sea un lugar donde tú nunca has ido. Dice también que tiene intenciones de venir hacia ti. Dice que quiere estar contigo íntimamente. Porque te extraña, porque te desea. Así de fácil. Dice, va a hacer festejo. Cuando ustedes vuelvan, van a celebrar. Ajá. Se van a olvidar de aquello que pasó. De todo. Piensan mucho en ustedes. Va a haber una conversación. Dice, va a haber también como un romper la barrera. Van a hablar. Van a hablar y van a decidir lo que va a pasar en esa relación. Y dice, te va a pedir disculpas. También. Vamos a ver. ¿Tú? Vamos a ver. Vamos ahora a la de este, de los ángeles del amor. Eso habla muy bonito. Estas cartas están muy bonitas. Vamos a ver. Vamos a ver qué le dicen a los ex de acuario. Vamos a ver. A los ex de acuario, ¿qué le dicen? Los ex de acuario, ex de acuario. Vamos a ver. Dice, expresa tu amor. Jajaja. Dice, expresa tu amor. Adelante. Ahora es gesto romántico. Parece que no quiere venir porque te tiene miedo. Yo no sé. Quiere, te tiene miedo decir que vaya y que tú le vayas a decir que no. Dice, va a salir del encierro que está. O tú vas a salir del encierro. Dice, es hora de recuperar el control de su vida también. Esta podría ser el único. Ya conociste a la pareja romántica que busca. Ya la conociste. Quiere decir que es ella. Que es él. O que es ella o que es él. ¿Verdad? Finanzas y carreras. Vamos a ver. Dice, los problemas financieros son factores también en tu vida amorosa. O sea, nada de eso. Ustedes se ponen a trabajar los dos. Y nada de eso de... ¿Cómo se llama? De que se estén peleando. O sea, trabajan los dos y los dos traen el dinero. ¿Verdad? Bueno, un besito para ustedes. Hasta la semana que viene.